Música Buenas tardes, soy Roberto Medina, coach de México para agradecer la invitación a este torneo en Alanya, acá en Turquía estuvimos unos días muy contentos un muy buen trato de toda la organización un gran hotel, todas las canchas en perfectas condiciones y rivales que nos opusieron buena resistencia, buena calidad de los rivales un torneo que puede crecer en la medida que se pueda invitar otros países que también estén compitiendo en la parte alta del ranking y con los beneficios de tener dos canchas maravillosas para que se pueda desarrollar y llevar a cabo un buen fútbol Gracias ¡Gracias!